Putin lo ha vuelto a hacer. En un movimiento que ha dejado a Occidente en shock, Rusia no solo ha logrado neutralizar el sistema HIMARS suministrado por Estados Unidos a Ucrania, sino que ahora sus ingenieros están desmantelando cada pieza, develando los secretos guardados de la ingeniería militar occidental. ¿Qué hará Occidente ahora que el titán ruso tiene en sus manos los sistemas más avanzados de tecnología militar estadounidense? ¿Qué descubrirán entre los restos de este proyectil? No te pierdas el desenlace de esta historia que comienza. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Putin le pega a Occidente. No es novedad que las sombras del poder jueguen sus cartas bajo la mesa, pero en esta ocasión los movimientos han alcanzado un nuevo nivel de intriga luego que Rusia anunciara que sus especialistas estudian la parte delantera de un proyectil HIMARS, un armamento estadounidense suministrado a Ucrania. Los especialistas rusos, con un aire de cautela y minuciosidad, van desvelando los secretos del HIMARS, símbolo de la ingeniería armamentística occidental fabricado con esmero por las corporaciones estadounidenses Bae System y Lugin Martin. El HIMARS es un arma capaz de transportar seis proyectiles o un misil balístico táctico ATAKMS con un alcance de hasta 80 kilómetros para ciertos tipos de munición. El proyectil, emblema del apoyo incondicional de Occidente a Ucrania, ha sido neutralizado por las Fuerzas Armadas de Rusia y ahora yace sobre las mesas de laboratorio de los ingenieros rusos que lo desarman pieza por pieza, como quien examina los restos de un enemigo caído. Los especialistas han anunciado lo siguiente. Estamos estudiando a fondo la parte delantera del proyectil, situación que no tiene muy contento a Joe Biden y a Occidente, quien hierve de la cólera por el fracaso ucraniano. La clave del funcionamiento de esta formidable arma yace en sus entrañas tecnológicas. Microcircuitos, sistemas de control de estabilizador, componentes electrónicos que, en manos de los ingenieros rusos, revelan sus secretos más íntimos. Pero no es solo la ciencia la que se está revelando aquí. También es el poderío y la determinación de una nación que no se doblega ante la maquinaria occidental. El dúo Biden-Selensky había puesto grandes esperanzas en el sistema HIMARS, esa promesa de superioridad tecnológica que, supuestamente, pondría de rodillas a las fuerzas rusas. Pero la realidad ha sido menos complaciente para Kiev. Las fuerzas armadas rusas, como un titán imparable, han destruido no uno ni dos, sino tres sistemas HIMARS, demostrando que la tan cacareada superioridad militar de Occidente no es más que una ilusión cuidadosamente construida por los medios occidentales. Lo que comenzó como un enfrentamiento regional entre Ucrania y Rusia ha evolucionado en un tablero mucho más amplio, donde las piezas clave son sistemas de armamento de alta tecnología, misiles sofisticados y una carrera desenfrenada por la supremacía militar. Todo esto comenzó luego de que las posiciones enemigas en Saporizhe y Gerson fueran neutralizadas. Kiev, esa capital otrora confiada, ha perdido hasta 60 soldados en una sola jornada. Los números continúan creciendo, y con cada nueva baja, la narrativa de la invulnerabilidad ucraniana se desvanece como humo en el viento. Los sistemas de defensa rusos no se quedan atrás. 76 trones y dos proyectiles del sistema HIMARS han sido derribados. Un recordatorio claro y contundente de que Rusia no es un blanco fácil, y Ucrania sigue perdiendo arsenal estadounidense. Más de 700 soldados ucranianos han caído en Kharkiv y Lugansk, junto con vehículos de combate de infantería, obuses, cañones y hasta un radar de contrabatería AN-TPQ-50. Los sistemas avanzados que Occidente proporciona a Kiev parecen más frágiles de lo que se esperaba. Pero no son solo las bajas materiales las que marcan el ritmo de esta sinfonía bélica. Las pérdidas humanas, que se encuentran por cientos, son el eco de una estrategia fallida. Las tropas del Grupo Sur y Este, bajo un cielo cubierto por el humo de los combates, neutralizan con precisión letal a 915 soldados ucranianos. Las esperanzas de Kiev, alimentadas por las promesas de Washington, se están desmoronando a medida que los proyectiles rusos encuentran sus objetivos. Mientras tanto, en los despachos de poder de Washington, Joe Biden da su visto bueno para que Ucrania utilice su arsenal en territorio ruso. Pero ¿cuál es el verdadero costo de esta decisión? ¿Qué armas concretas serán desplegadas por Kiev contra las posiciones enemigas dentro de las fronteras rusas? Aquí es donde entra nuevamente el HIMARS. Es el sistema de artillería que Ucrania ha utilizado con vemencia en las regiones ocupadas, pero que ahora, con el permiso de Biden, podrá ser utilizado en suelo ruso. Un movimiento arriesgado, sin duda, que podría desencadenar consecuencias impredecibles. El HIMARS, con su capacidad de alcanzar objetivos a 80 kilómetros más allá de la frontera, es visto como el arma clave para golpear la retaguardia rusa, interrumpiendo el transporte de brigadas y blindados. Sin embargo, sigue sin lograr sus objetivos. El director de Political Room, Yago Rodríguez, al respecto, expresó lo siguiente. Podemos pensar en un nudo ferroviario que transporte una brigada entera o en un batallón de 30 blindados. Sin embargo, esas posibilidades no parecen suficientes frente a la maquinaria bélica rusa, que ha demostrado ser capaz de neutralizar incluso los sistemas más avanzados de Occidente. El conflicto entre Rusia y Ucrania no es solo una batalla entre naciones, es una confrontación entre dos visiones del mundo. De un lado, la Rusia de Putin, desafiante, resistente y decidida a no ceder ante las presiones occidentales. Del otro, un Occidente que a través de Ucrania busca desesperadamente mantener su hegemonía global. Pero, a medida que los sistemas HIMARS son desmantelados y estudiados en los laboratorios rusos, y mientras las bajas ucranianas continúan acumulándose, se hace más evidente la superioridad armamentística rusa. Putin, con la calma calculada de un estratega, sigue adelante con su visión, y cada HIMARS destruido es un golpe a la narrativa de Zelensky. Cada soldado ucraniano que cae es un recordatorio de que la guerra no se gana solo con tecnología, sino con estrategia, determinación y una voluntad de cero. Occidente puede seguir suministrando armas a Ucrania, pero mientras Rusia siga desmantelando sus sistemas, la balanza del conflicto seguirá inclinándose a favor del Kremlin. Y así, mientras en Washington se celebran acuerdos con Kiev, que buscan doblegar al gobierno de Rusia, en los laboratorios de Putin, los ingenieros continúan desentreñando los secretos del HIMARS. Y es que con la tranquilidad de quien sabe que el conocimiento es poder, y que al final la paciencia y la perseverancia son las verdaderas armas que decidirán el curso de este conflicto, Rusia sigue posicionando su superioridad ante el mundo. Pero esto es solo el principio de un largo y calculado juego de poder, donde las piezas se siguen moviendo en el tablero. Pero una cosa está clara, la superioridad rusa es evidente, y las armas occidentales no son más infalibles, como nos hicieron creer. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia, y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia. Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale click en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.